Oficina de Miranda. Mira la tía que chula. Esta era mi antigua habitación, ¿no? Bonita cama, bonitos sofás... Y tú, háblame. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes un minuto, Miranda? No hay duda que tienes muchas preguntas. Cerberus no es tan malo como la mayoría de las personas creen. Si puedo ayudar a relar cualquier de tus preocupaciones, estaría feliz de hacerlo. Entonces, ¿qué gustaría saber? Cuéntame sobre ti, Miranda. Bueno, supongo que es verdad. He pasado los últimos dos años aprendiendo todo lo que hay que saber sobre ti. Bueno, probablemente debes saber que he tenido modificaciones genéticas genéticas. Y en mi decisión... Es una de las razones por la que el hombre elusivo me tomó. Estoy muy buena en lo que yo quise hacer. ¿Qué nivel de modificación genética estamos hablando? Es muy thorough. Físicamente, soy superior en muchas maneras. Dio media vida más que un humano medio. Toma ya. Así que eres perfecta. Parece que estabas diseñado para ser perfecta. Quizás. Pero no. Estoy todavía humana, Shepard. Hago errores como a todos los demás. Y cuando lo hago, las consecuencias son severas. Todos esperan mucho de alguien con mis... habilidades. Eres arrogante. Eres arrogante. Eres peligrosas y peligrosas operaciones que Cerberus hace. Y es por eso que fui asignado a ti. Es mi trabajo para asegurar que llegues, Shepard. Gracias por la información, Miranda. Te hablaré más tarde. Claro, Comandante. No, no tengo que hablar más. Comandante, ¿qué puedo hacer? Estaba en Normandía. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Adiós. Soy el agente de Elusive Man. Eres el más importante. Mi trabajo es asegurar que llegues. Aparte de eso, envío reportes regular a El Elusive Man, actualizando nuestro estatus. No voy a dejar que trabaje. Claro, Comandante. Creo que solamente falta ingeniería. ¿Qué es esto, el ascensor? Ingeniería. ¿Qué es esta zona del barco? El cargo de Normandía. Incluye locales para rearmar y reparar el vehículo de Normandía. Mi último barco no necesitaba un barco. ¿Por qué tenemos uno? Este barco es casi dosis la masa de la anterioridad. Es al doble. Es más difícil de lanzar el barco en la alta gravedad. Es más difícil de lanzar el barco en la alta gravedad. ¿Viste? Cámara 4. ¿Qué increíble? ¿Vale a la alta gravedad? ¿Vale a la alta gravedad para vernos? Estás hablando con nuestro oficero de comandante. Es decir, eres un oficero en la alta. Yo ejecuto este barco militar. ¿Vas crees que esto es una broma? Sí, señor. No, señor. ¿Qué pasa de nuevo, señor? He 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 he. ¿Quién eres? Soy el ingeniero Ken Donnelly, manejando los sistemas de control de poder. Este es Gabby. Es el ingeniero Gabriela Daniels, en realidad. Estoy responsable de los sistemas de propulsión. ¿Qué podemos hacer por ti, comandante? ¿Has establecido bien aquí? No podemos complicar. Solo esperaba que no tomara tan tiempo para calibrar los FBA. Kenneth, estás complicar. ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Qué tipo de problemas tienes? Cuando se hagan el diseño de Normandía, se han convertido un poco con los FBA. No te preocupes con los FBA. No te preocupes con la tecnología, pero hay un array de atentadores en el sistema de transporte primaria de transporte en el sistema de transporte que conduce el campo. Kenneth, estás preocupando el comandante con la tecnología. En fin, si tuvimos T-6 FBA instalados, nos ayudaría mucho tiempo de mantenimiento. ¿Por qué no hay algo así ya instalado? Es probablemente solo un análisis de diseño. Eficiencia es un efecto. Es un problema de mantenimiento. Además, el modelo T-6 puede ser difícil de encontrar. Nación Stellar Dynamics los ha continuado. Probablemente podríamos encontrar los usados en los mercados Omega, pero no tenemos tiempo para garantizarlo. ¿Por qué no recibiste tu negocio? ¿Pero dejaste la Alianza? ¿Por qué dejaste la Alianza? Ingreso de Kenneth Cerverus. Ingreso de Kenneth Cerverus. Ingreso de Kenneth Cerverus. Ingreso de Gaby en Cerverus. Ingreso de Cerverus. Ingreso de Gaby en Cerverus. Ingreso de Gaby en Cerverus. ¿Y quién está en cargo? Nosotros debemos caer a los colectores justo en sus bolsas de padre. Eso es suficiente para mí. Adiós. 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 Para que por ahí, el núcleo. Módromía. Solo hay dos trabajando en ese núcleo. Entran antes. Aquí habrá luego alguien. vamos a ir a propiedad misión, creo que ya hemos visto toda la nave vamos a un puesto de mando a ver, vamos a ver que... mensajes archivados no, mejoras, no, que? mensajes sin leer mensajes de Anderson, marca como leído, ii se aparician, rotaria no startaran ese sistema Mal Arbel hay algo que gustaría mirar en lugar de en lugar de en360 tomando la alianza de que usted ha honradisan ave con un monumento ...ución segúnh sylina del caso, southwest Turing lo pusiera, fuera la김un etc ...veinte tripulantes sin localizarte el ataque de los relactores contra los mercadeos si encuentre algún rastradio te projectamos que informes a la alianza para que las familias 소리 sepan a que atenerse, date prisa a comandante El Elmirante Hacker Armadura Serto Cerberus De este técnico de Armadura se han enterado de que has vuelto a la acción e insisten en que cuentes con el equipo a volver Dame para dar un paquete que te han hecho llegar a un malnado Contra a ser tu camarote la fortuna, sabíamos tu talla Armadura Serto Cerberus No se confiden, si no te preocupes, no te voy a enviarte a cazar nada Nuestra gente llega a una batalla contra un grupo y puede haber que ponerse Que tonto Ya me ha empezado cuando hubiera escuchado el arma Mientras tanto el arma se llama al proyecto de arco La he enviado al arsenal de la normalidad para que puedas examinarla por ti mismo Y solo si quieres que me hace la pena Ha superado nomás las pruebas que demuestran que sobrecarga la barrera cinética Especialmente a los enemigos cinéticos Pero las pruebas de la barrera son un escaso instituto de verdaderos y pobres de campo Sabemos que funciona Ok, muestra como le digo Vayamos a... Es que todavía no hay claro yo con el diario No hay diario en este... Ah, sí, míralo, diario Sí, lo pongo todo como vistas Estos son secundarias, vale El branding, ingredientes, proyecto Asquas Ganar inflación de espacio cerca Esto es una tarea, no es una misión Vehículo nuevo Zola de impacto en Normandía, vale Misiones Detener a los recolectores Monta un equipo Ok Experiente El veterano Experto en combate, personalidad en combate, pequeñas unidades Deceder al consejo Contrario, nunca hablado porque puede que vale la pena contactar a los alumnos Vale ¿Veterano era? Señor, mercenario, cazador de recompensas Omega Profesor Dr. Mordin Zolus Experto en armas biológicas En entrenamiento en armas ligeras con el grupo de cooperación especial o salariano Este es el primero que dimos al profesor Tiene miles de años de... ¿Miles de años? ¿Fuñé? Un croga Arcángel Ok La convicta Ok Y esta supongo será la que hemos hecho ya Sí, toda la hemos hecho ya Prólogo al despertar Sí, sí, sí Esperto ya Visita Viaja purgatorio Viaja Encuentra arcángel ¿Dónde? Omega Ok Vamos a ir Vamos a hacer la del La Ciudadela El consejo O O O O No En galletas no Vamos a hacer esta, ¿vale? La del El vehículo este Investiga Lo resto Viaja Aceona Sistema Elipsa Y luego haremos la zona de impacto normal Y luego iremos a la una principal, ¿vale? Y ya la secundaria es de estas de ingredientes O sea, ya la haré yo solo Busca el prototipo de vehículo Hammerhead Así como cualquier indicio de doctores Glaze Y OLE ¿Eso dónde? Aceona Sistema Elipsa Ok Aceona Elipsa Ok Uh, como mal el mapa este Ostras Eh ¿Cómo va esto? Ahí va, que muevo la nave A mano Relé de omega Depósito de combustible Relé de masa Espera, espera, espera Que esto Esto va a Me ha pillado un poco de sorpresa A ver Elipsa, frontera de Ismar Elipsa, frontera de Ismar Uh, cosa más complicada Ahora esto puede bajar, ¿eh? Kinamori Ari Patala Patala ¿Aquí no tengo combustible? ¿Comprar combustible? No hay comprasona, venga Debo dar Y ahora que voy Fatal Bueno, pues nada Si demos pie a omega Relé de omega Es que no sé cómo va esto ahora En serio Pues nada, vamos a omega Me toca Entrar en órbita A tratar Me ha dejado un poco pillado esto No sé O sea Tengo que navegar a mano Por cada sistema Madre mía Venga, va a tocar relutar Primero Antes de irnos a otras cosas Bueno, vayamos a hacer esta misión En omega A ver si encontramos esos tres nuevos integrantes de la onda Del grupo Del equipo Vamos a ver Seleccionamos a ella y a ver si son los que tengo Venga Nivel Comprar rango Deshacer puntos Subida automática Venga, va Subida automática Y subida automática Todos iguales Armas Armas A ver Sí Venga, salir Bienvenidos a Omega ¿Verdad? Estás nuevo aquí, ¿verdad? Lo puedo siempre decir Permítame de... ¿Demás hablador eres tú? Oh, hola, Moklin Al Afterlife y te presenta a ti mismo Bueno ¿Cómo esté listo? Voy a escuchar a tu boss cuando estoy muy bien listo Que mejor te quedes listo No hay nadie sigue a Aria esperando Afterlife, ahora Uh Estoy recibiendo alertas de cuarentena sobre los slums donde el Dr. Morton Solis juega la clínica Anticipate la resistencia en la estación de transporte ¡Hombre! ¡Mira que mapa más chulo! ¡Ah! Eh... Afterlife Vale Pues no hay nada más que hacer Esto es grande, eh Aria, nivel inferior, área B Vale, pues nada, vamos a Afterlife Se supone que es por aquí, ¿no? Sí ¿Qué coño? ¡Ah! Digo que empezamos a pegarle a la gente Por favor Tienes que ayudarme No nadie ha dicho que puedas hablar, jackass ¿Usted es A.I. Massani? Mmm Mira, primero Oivo Que pinta, tío Que pinta, tío Que sabes Que pinta, tío, por favor ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es así? ¿Quién es tu amigo? ¡No duele! ¡Quierre ahí! No Tío ¡No Tío Hás Cierre Quierre Tío Qué Tío Cierre Cierre Có Cierre 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 ¡Cierre B Cierre Cierre No hay muchos mercos tomarían una misión de suicidio para el dinero. La mayoría de los mercos no tienen un ofreo como el que Cerberus me envió. Esta misión no suena como un buen negocio, pero tu hombre elusivo puede mover un montón de créditos. Voy a ir y se instaló en la Normandía. Bien, voy a hacerse a mi casa. Assumo que el hombre elusivo te ha dicho sobre nuestro arreglamento. ¿De qué tipo de arreglamento? He tomado una misión un poco tiempo atrás, justo antes de que me sigo con él. ¡No! Tengo que ayudarle encima. ¿Has escuchado el nombre Vito Santiago? No. Es el presidente de los Blu Sons. Rasa toda la organización. Parece que recientemente capturó una refinería de Elfell Ashland en Zoya. Y está usando su trabajo para ser un trabajo. La compañía quiere que se hagan. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Muy bien. Lleguemos de camino para que podamos concentrarse en ser grandes héroes verdaderos. Me gustaría poner esto antes de empezar a morir. Voy a estar cerrado y cerrado la próxima vez que estés listo para hacer algo de killings. Vale, puedo otra misión más secundaria. Vamos por aquí. Vale. Tres de Zoya. Rebeldía. Virtud. Voy a hacer lo que sea. Depende del momento y ya está. No voy a guiar por un lado. Si no llevo las misiones específicas... ¡Afterlay! Es aquí. No puedo hablar con nadie. Vista de Omega. Oh, vista. ¿Dónde? Aquí. Qué maldita. Al menos te mantiene en tus pies. Tengo que venir aquí a negocio antes. Me siento que necesito un baño después. En addition a la descontamination normal. Buen sitio entonces, ¿no? ¿Y ahí que por ahí? Transporte. Nada. Vamos al sitio. Que luego me enrollo mucho. No puedo saltar. Eso no... Ah, vale. No puedo pasar tranquilamente, ¿no? No puedo pasar tranquilamente, ¿no? Fuegos en las pantallas. ¿Qué estás mirando? Y... Un hombre muerto. El hombre con el día que voy a arruinar. Ah, no estoy buscando problemas. Empezó él, que coste. Que coñe. Que coñe. Que coñe. Que la saco, eh. Que la saco y te... Vamos. Pero vamos, ¿a dónde le echo estoy yendo? Esto es un sitio... Esto es un sitio... En fin. Madre mía, yo no sé lo... En serio... Esto no es un sitio relajante con tanto fuego. ¿Ve? Le he clicado en un escenario. Estoy ocupado. Muchos pulgas tiene aquí la gente, ¿eh? Muchos malas pulgas. Vale, entonces por abajo. ¿Quieres hablar? Habrá con Aria. Eso estoy buscando, nene. Ha, ha tomado una copica, venga. Si es que me dejan. Me dio una bebida. Machate. No sé, aquí hay algo raro. Ah, mira, la botella de Brandy de la doctora. Bueno, vamos a seguir. Vamos al sitio. Me he pasado, ¿no? Espera, esperate, me estoy pasando. ¿Dónde está, Aria? Ah, siento que me iba a ir al otro lado. Eso es cerca de suficiente. Tranquilo, tranquilos, tranquilos. Uh. ¿Para qué el escaneo? ¿Para qué el escaneo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Para qué el escaneo? Depende de las preguntas. ¿Para que conduces, Omega? Yo soy Omega. Pero necesitas más. Todo el mundo necesita más de algo y todos vienen a mi. Soy de boss, CEO, Queen, si te sientes dramático. No importa. Omega no tiene título de regla y solo... ...un regla. No te jodas con Aria. Parece que ninguno de nosotros nos gusta estar malvados. Y en tu barrio eso debería importar. Aquí, entretenemos mis preferencias. Un poco lejos, ¿no? Arcángel. ¿Media Omega? Lo necesito. No, estoy poniendo un equipo juntos. Él está en mi lista. Interesante. Te vas a hacer algunos enemigos con el Arcángel. Eso es asumir que puedas llegar a él. Él está en un poco de problemas. Solo dime cómo encontrarlo. ¿Qué grupo están detrás de él? ¿Qué grupo están detrás de él? Los sonidos. Los sonidos. Los sonidos. Los Eclipse. Los Páclados. Son los grandes jugadores de Omega. Si no estén en guerra, nunca los verás juntos. Pero una cosa que más odianos es el Arcángel. Los datos de Arcángel. ¿Qué puedes decirme sobre el Arcángel? No lo que me gustaría. Él apareció aquí hace varios meses y empezó a causar todo tipo de problemas. Si te haces tu propia ley, lo que todo el mundo aquí hace, le hace la vida difícil. Es rechazoso y idealístico. Pero parece que sabe suficiente para estar claro de mí. ¿Cuáles grupos de Mertes son después del Arcángel? ¿Y tú? Pero una cosa es que odianos más que el Arcángel. No tengo tiempo para odianos. Pero los distraigo igualmente. Por ahora estoy feliz solo de dejarles matar a los demás. Agradezco la ayuda. Vete si aún se siente así cuando los mercos se acuerdan que estás aquí para ayudarlos. Estoy buscando a Morden Solis. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? ¿El doctor Solarium? La última vez escuché que estaba tratando de ayudar a las víctimas en la zona de la cuarentena. Siempre me gustaba a Morden. Él es más probable que te cura como que te despegaste. ¿Qué tal me contaste? Había que ser parte de la grupo de tareas especiales de Solarium. Él es violento. Y peligroso. Solo no le hagas hablar. Nunca se despega. Si realmente necesitas encontrarlo, haz un despegaste a la zona de la cuarentena. No garantía que te despegaste, por supuesto. investigar Omega. ¿Qué tal? Tienes que saber qué es lo que hay en Omega. Todo lo que vale saber. Yo no normalmente lo mando libre. La información es poder. Las cosas mundanas que puedes encontrar tú mismo. Haz una camisa en la zona de atrás, o... compre a una de los mercos una bebida. Pero mejor aún. Habla con los entretenidos. Aria. Es tan privilegiada como la información se da. Tengo muchos amigos y enemigos que mantengo a distancias diversas. No te cuento. No te cuento en la zona de 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 la zona. Ya no te cuento. No te cuento. No te cuento. Vamos a ver cómo se prove. ¿Va una respuesta? Te cuento tu propia negociación. Indiferencia sobre separo. Omega no me importa realmente de ti. Tal vez vuelvo tarde. Tal vez estaré aquí. ¿Tú no eres? ¿Reservado? ¿Dónde estarán los reservados? El Batman... ¿Habla ahora? No. Hola, paso... ¿Cómo se van los reservados? Puerta... Ah, pues serás tú. Sí. ¿Por qué no pasas dentro? Estás pagado cuando el trabajo está terminado, como todos otros. ¿Quién está después? No. 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 Él tiene la ventaja. Es su base de operaciones y él sabe que viene. Él ha planeado un ataque como este. Hemos perdido muchos hombres tratando de llegar a él ya. Es va a ser difícil llegar a él. Es como chasing a borch fuera de los pibes de pibes. Pero es por eso lo que estamos recrutando. Si simplemente agregamos a los luchadores a él, lo tendremos eventualmente. ¿Dónde está el ataque que está pasando? La base de operaciones de Archangel. Él está escondiendo justo debajo de nuestras nosas. No te puedo decir exactamente dónde vas, pero te vamos a ir. Seguiremos al depósito de transporte fuera del club. Uno de nuestros chicos te va a llevar de ahí. Siga en el siguiente. Hey, ¿es aquí donde sigo? Te ves un poco joven para estar freelancing como un perro. Estoy muy viejo. Crecí en Omega, sé cómo usar una arma. Así lo hace Archangel. Puedo cuidarlo. Además, he gastado 50 créditos en esta pistola y quiero usarla. Pueda tu dinero de vuelta. Hey, ¿qué haces? Confía en mi, niño. Me agradecerás a ti después. Esta hecha polvo. ¿Es por ahí? No sé si es por aquí, a ver... Ah bueno, es por donde hemos entrado, vale pues vamos para atrás, menos que puedo correr por fin, menos mal, menos mal, que se que soy muy pesado pero es que madre mía, no echaba eso de menos yo en el 1, creo que es ya, si el transporte, esto es algo pues nada, vamos a, mira, hay guardador rápido, si, perfecto, vamos a la misión Vamos a por Arcángel pero realmente reclutarlo, no, no luchar contra él no se si coger a este, no, ella seguro y él también acepta pues si venga así, para qué, si no tengo armas nuevas gracias hombre la verdad es que no lo será ahora que estoy aquí bastante una aeronave de combate y vuelve a tracción han cruzar el puente ¿cómo se quedan tan cerca sin ver? más distracción, Tarek usó un avión de armas para mantener a Arcángel ocupado, pudimos sacarle a algunos a su hogar antes de que lo llevara pero están ahí, tenemos que mantener a Arcángel enfocarse en la pared así que no los encontrar y los deslizan ¿qué sabes sobre Arcángel? yo soy el malo para preguntar solo hago logística Tarek y los otros mercos han estado tratando con él por un tiempo ahora pero no se sorprende si no están contentos de hablar con un freelancer ok, vamos ¿qué es mi mapa? ¿qué es mi mapa? ¿qué es mi mapa? Shepard, he scanado la zona pero no puedo explorar cualquier otro camino a Arcángel supongo que vamos a ir con los mercos los mercos y los mercos tienen un poder considerable poder de fuego los deslizan antes de salir va a mejorar tus chances directamente marcharnos bien, eso es bueno ¿ah, que esto es el puente? a ver, diario vale ¿quién eres? yo soy Jareth llevo Omega Z Eclipse ¿qué necesitas? ¿qué necesitas para un ataque? ¿el equipo de infiltración es el foco principal del ataque? el plan Tarek no es mío él no quiere perder más hombres así que le trae a ti a los freelancers en el problema el Arcángel no va a ir así que supongo que no hay quién sabe tal vez vas a ganar entonces vas a esconder mientras los freelancers se matan precisamente estás pagado para ser una distracción nada más si sobrevives o no es a ti ¿plano ataque? así que el equipo de infiltración es el foco principal del ataque el plan Tarek no está ya, ya, ya está el Arcángel ¿qué sabes sobre Arcángel? porque la esperanza de vida está cortando rápido ¿es eso? nadie parece que sabe nada sobre él mira por aquí te vas a aprender lo que necesitas saber él es inteligente él es recurso y es peligroso lo quiero en mi equipo macho quiero detalles Eclipse bueno bueno es bastante enfadado parece que esto es personal para ti él robó uno de mis transportes el año pasado ha matado dos de mis mejores operadores uno de ellos fue mi hermano así que sí es bastante personal adiós voy a ir buena idea mensaje a Tarek he dado con ganas sus hombres y él están a bordo suponiendo que esta operación tenga éxito podemos contar con una moral alta y una gran aprobación de la tropa a jugar por las pérdidas que ya hemos sufrido existe la posibilidad de que no tengamos los hombres necesarios para pasar al siguiente objetivo aunque está claro que nadie de nuestra organización estaría listo para encargarse de Aria sin la ayuda de los otros dos Hart meh no importante creo ah sí el par de datos Aria bien me vamos a meter en el bolsillico ya verás uuuuuh contabilidad de contrabando de ISO busco elementos de código de incidentes locali... vale eso es lo de siempre tres intentos restantes oh dios como dios va esto yo mira oh este no no este 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 vale cuatro mil créditos bien alimento cero refinado alimento cero se utiliza para que? diagnóstico de meca es pesado derivando de un enemigo enemigo y esa derivación vale se han recuperado para los momentos de fijación de objetivos aceptar vale vamos 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 vámonos espera 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 no 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 por aquí garm no 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 lo no 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 lo ¿lo conoces? arcangel ¿qué sabes arca ¡Túria! ¿En serio? Espero que sea un antiguo compañero mío. Me lo voy a pasar pipa, si es así. Pero significa que tengo que meterme por aquí en medio, ¿no? Me puso acá ni un arma entonces, no sé qué. Cuentas de dinero. Dinencia de pirateo. 6.000 créditos, macho. Ya me estoy forrando. ¿Que avanzo aquí tranquilamente? Pues se parece. Vale, pues nada. Independiente, cuidado. Ayudante de Kafka. Kafka? Estos son humanos. ¿Quién? Zalky. No. ¿Es mecánico? ¿Es mecánico? ¿Por qué? ¿Por qué estás coordinando el ataque y fijando las armas armas? Estoy en el grupo de infiltración. Nuestro equipo se coordina con las armas armas. Estoy de vuelta para organizar a los freelancers. Y aseguro que las armas armas están listas para ir, si necesitamos. Lo en el ataque. Lo en el ataque. Lo en el ataque. Puente. 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 ¿Vas a trabajar de nuevo o las armas armas se terminan con los tunnels. Mira. Tenemos un plan. No necesitamos que tú. Solo haz tu trabajo. Coleta tu crédito y vuelve a casa. ¿Estás liderando el asunto? Tarek no paga para combatir. Solo planeo los ataques y fijaré el asunto armas armas armas. Eres otro cobarde. El enemigo tiene el privilegio de mi. ¡Oh! ¡Bravio, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, eres otro cobarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No parece que Archangel tiene mucho tiempo. Bueno, vamos a esperar mucho tiempo. Bueno, vayamos adelante, hay que salvar el culete. ¿Cómo hago para que vengáis conmigo otra vez? ¿Qué tengo que hacer para que vengáis conmigo? Ok, es con esto, de acuerdo. Vamos. Mira qué bueno. Bueno, vamos al sitio. No me lo esperaba, macho. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, perfecto. Mejor todavía. No, 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 no.